Hola, esta es nuestra evidencia final. Nuestro equipo está conformado por Hanna, Andy y yo, Dani, y en este caso vamos a estar hablando del caso de Carla Pontigo. Bueno, este caso marca un antes y un después a las investigaciones por muerte violenta de las mujeres y niñas, no solo por ser innovadora en cuanto a impartición de justicia, sino también porque evidencia la normalidad con la que los casos son desviados y mal investigados. Es bien sabido cómo investigaciones judiciales omiten las razones de género que pudieron estar involucradas en los homicidios, evidenciando así el mal trabajo para investigar y juzgar con perspectiva de género y la clara urgencia que se tiene para que las autoridades e instituciones que cuentan con los casos realicen su trabajo procurando justicia y abriendo líneas de investigación en donde la base de la que se parta sea vista desde las razones de género, respetando y valorando los derechos humanos y la dignidad de las víctimas. En el caso particular de Carla encontramos muchos fallos, por ejemplo, la forma en la que no se respetó y cuidó la escena del crimen y se excluyeron indicios de violencia que eran importantes para la investigación. Posteriormente notamos cómo el Ministerio Público no reconoció el carácter de víctimas a la madre y hermano, no valoraron las pruebas sugeridas por las víctimas y se trató el caso como un homicidio culposo, descartando así la consignación por un delito distinto como el de un feminicidio. No se abrió una carpeta de investigación ni se vio con perspectiva de género y tampoco se respetaron los derechos humanos de Carla. No se respetó su vida, su integridad física, psíquica y moral y el derecho a igualdad de protección ante la ley. Entre los derechos humanos violados está el derecho al debido proceso y la tutela judicial efectiva para proteger la garantía a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño. El Ministerio Público tiene la obligación de obrar diligentemente para prevenir, investigar, sancionar y reparar en forma razonable, exhaustiva e íntegra. Los derechos constitucionales de las víctimas se han ampliado hasta reconocerle cierto grado de participación en el proceso penal y estos derechos están reconocidos desde la etapa de la averiguación previa. No existe ninguna diligencia en la que la autoridad ministerial haya reconocido el carácter de las víctimas de los familiares de la persona criminal. Lo que se ha planteado al respecto de la reparación de los derechos vulnerados, pues como tal reparación al daño, se entendió en la sentencia de la condena al Ministerio Público para realizar una investigación. Esto ya tomando en cuenta las condiciones de género, pues anteriormente no se había determinado por la Corte si existió o no, sino que se precisó que la carpeta de investigación tuvo grandes defectos que debían de ser corregidos e investigados nuevamente por el Ministerio Público al realizar una nueva consignación. Es decir, como reparación del daño, tenemos el hecho de realizar una nueva investigación y de cierto modo forzar al Ministerio Público a que no sucedan los actos que pasaron en el caso de Carla nuevamente. La reparación patrimonial del daño dependería de una sentencia de culpabilidad contra el acusado, que en este caso es Ricardo, pues ni siquiera la Corte ni el juzgado penal lo han condenado por comisión del delito. Serían adicionales las sanciones administrativas que pudieran ocurrir o de cualquier otro tipo que se impongan a la gente del Ministerio Público. Las medidas que debe tomar el Estado para no repetir estas omisiones del caso son muy simples y ya fueron mencionadas por mis compañeras. Hay varias medidas que el Estado podría tomar para que esto no se repita. La que consideramos como principal es que se fuerza al Ministerio Público a que cumpla con la obligación que tiene de obrar diligentemente para prevenir, investigar y llevar a cabo los debidos procesos para poder reparar en forma razonable, exhaustiva e integral. Esto va aunado con el hecho de que hay que hacer valer los derechos de las personas, además de asegurarse de que los procesos se están llevando a cabo sobre una investigación y que sean los debidos y así evitar casos como el de Carla. Lo que aprendimos de este caso fue que existieron violaciones a los derechos fundamentales de las víctimas desde el inicio de la investigación, pues se les impidió participar activamente. También no fueron informados del estado procesal, de las pruebas recabadas ni de las diligencias que se llevaron a cabo para realizar la consignación. La autoridad ministerial omitió recabar pruebas o llevar a cabo la diligencia que permitieran establecer satisfactoria y fundadamente la causa de la muerte. Con estas acciones no se respetaron los derechos de acceso a la justicia, acceso a la verdad y a una vida libre de discriminación y violencia basada en el género. Esto sería todo por nuestra parte. Esta fue nuestra presentación. Fue de manera muy breve. Gracias. 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 Gracias.